León Férez Cordero, ex presidente de la república, adversario político, está tremendamente enfermo, parece que ya no hay ninguna esperanza de recuperación. Todo lo que dije, lo que pensaba León Férez Cordero se lo dije cuando era una figura poderosa. No tengo nada que quitar ni añadir, solamente jamás nos alegraremos del fallecimiento de ninguna persona. Le deseamos, pues, nos solidarizamos con él en el hecho del dolor, que tenga paz en su alma, en su corazón, que Dios lo reciba en su seno, si es que es una enfermedad terminal. Y sobre todo para sus seres queridos, para sus deudos, pues, también acompañarnos en este momento de dolor y que tengan paz en sus corazones, ¿verdad? Entonces, un saludo al presidente León Férez Cordero, les insisto, lo que tenía que decir de él, se lo dije cuando era toda una figura política, cuando era el dueño de este país. También siempre dije, siempre reconocí, como lo hago con Jaime Nebot, que era hombre de una sola palabra, de una sola postura, y a esa gente la respeto. No un Gutiérrez, un Gutiérrez es políticamente imposible hasta respetarlo, ¿verdad? Porque además, el imitado intelectualmente, es como el camaleón, ¿no? Con los evangelistas, evangelistas, con los católicos, católicos, con los masones, masones, con los comunistas, comunistas, con los fascistas, fascistas. O sea, esa gente es lo peor de la política ecuatoriana. O sea, yo nunca coincidí con León Férez Cordero, pero tengo que reconocer que fue un hombre de una sola postura y de corazón. Lo único que deseo es que tenga paz. Yo creo que cometió graves errores. Creo que él mismo sufrió mucho, ¿no? Cuando se hacen ciertas cosas, estoy seguro que esa gente, los ejecutores de esas cosas sufren, de corazón le deseo paz en esta enfermedad y paz a toda su familia. Que sepan enfrentar estos duros momentos, pues, con toda la solidaridad del gobierno nacional, del pueblo ecuatoriano, y con conformidad, ¿no?, hacia los destinos de Dios. Entonces, un inmenso saludo al expresidente León Férez Cordero y a toda su familia. Bien.